Hola Géminis, bienvenidos a mi canal, una vez más soy Madrina Gemayá Olokun, vengo con la tirada del tarot semanal y diciéndoles que me voy de viaje por 15 o 16 días, voy a trabajar, ok, voy a trabajar a mi país natal, Cuba, voy muy muy ocupada, no sé si tenga mucho tiempo porque hay muchas personas que quieren conocer a Madrina Gemayá, pero estoy súper ocupada, quizás cuando vaya a un viaje de vacaciones, claro que sí, con mucho gusto los puedo conocer a todos. Vamos a ver qué está pasando en la vida de lo que es Géminis, cómo poder ayudar a Géminis a salir adelante, a quitar entorpecimiento, a quitar problemas y situaciones en la vida de Géminis. Recuérdense siempre que estos son mensajes, si esto llegó a tu vida por casualidad, es porque tu guía protector, ángel de la guarda, quiere que escuches este mensaje que hay en estos 35 minutos. Hay muchos mensajes para muchas personas diferentes, así que busca tu espacio, tus 2-3 minutos para ti, son totalmente gratis. No tienes que pagar nada por ese mensaje que te puede hasta salvar la vida, te puede dar más salud y te puede aclarar de muchas situaciones o dudas que puedan estar enfrentando problemas en ese momento. Con licencia de la gitana María del Carmen, con licencia de la gitana Rosario y con licencia de la gitana Rosalinda, yo estoy invocando a todo el mundo que vengan, a todos estos espíritus que vengan a mi vida para poder. Estoy esperando a todos esos espíritus que vengan y hagan autos de presencia en esta mesa con la bendición de Santa Clara. Santa Clara aclaradora, aclara este humilde ser, que viene de lo infinito, pa' todo lo malo vencer. Si a tu puerta viene un ser implorando caridad, ahí no se la negues hermano, porque Dios te lo pagará. Siento una voz en lo profundo del mar, es la voz de una africana que nos llama a la hora. Mamá Francisca, te estoy llamando madre, mamá Francisca en el nombre de Dios. Reina africana, te estoy llamando, te estoy llamando en el nombre de Dios. Cuando una madre llora por sus hijos, cuando sus hijos lloran por sus madres. Madre, te estoy llamando, te estoy llamando en el nombre de Dios. Dice misericordia a Francisca Siete Sáenz a todos los días de este mundo. Dice, esto no está para cantar lindo, esto va a estar para llegar al alma y al corazón de personas que van a tener el espíritu de Francisca Siete Sáenz. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser, que viene de lo infinito, pa' todo lo malo vencer. Si a tu puerta toca un ser, implorando caridad, ahí no se la nieguen mi hermano, porque Dios te lo pagará. Sí, sí, vamos a ver qué tal pasa. Dice, Géminis, conclusiones, vas a tener un gran éxito, una gran celebración por algo que se va a cumplir en tu vida. Mira, aquí llega, conclusiones de los problemas. Hay que cuidarse mucho su salud, mucho cuidado con fumar documentos. Aquí se puede, en esta carta pueden presentarse chismes, bretes, y puede haber un gran arrepentimiento, una gran lamentación de tu parte o de una persona que se fue de tu vida. En esta carta me está hablando mucho que no debes de tomar muy seguido. Dice, cuando esta persona vaya de viaje o parta, tienes que tratar de calmarte, no pensar con la cabeza caliente o tomada. Tomas decisiones claras, ¿ok? Aquí me habla de una abundancia, me habla de un gran éxito. Si logras poner tu cabeza en los hombros, pues vas a tener una gran celebración, algo que se va a celebrar, una reunión familiar, algo, un logro. Vas a celebrar con amigos, va a haber un buen negocio, va a haber una abundancia, una terminación de problemas que tenías. Aquí me habla mucho de salud, una persona que se va a curar de una enfermedad que tenía, puede ser que te nombres libres de cáncer. Mira, aquí en esta carta es una carta de doble filo, porque esto es una carta que habla donde la persona se cura de la enfermedad o conclusiones de los problemas. ¿Qué quiere decir? O te curas o te vas para el mundo de la verdad. ¿Por qué nosotros vivimos en el mundo de la mentira? Quizás tienes un cáncer terminal y ya va a parar de sufrir esta persona, ya va a parar de tener dolores, ya va a parar todo ese sufrimiento. Creo que has pedido bastante que todo este sufrimiento pare. Hay algo que tú quieres que se concluya, hay algo que tú quieres que se termine, Géminis, y se va a terminar muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Me habla también de problemas en la pareja, hay que tener mucha calma y paciencia con esto. Me habla mucho también de un buen negocio que se te va a presentar, no pierdas la oportunidad, porque ese negocio no se va a dar dos veces en la vida. Mucho cuidado con los fraudes, Géminis. No vayas a partir por la primera, una persona te puede proponer un buen negocio, pero esta persona tiene malos pensamientos, tiene pensado robar, tiene pensado echarte la culpa, tiene pensado hacerte daño. Es una persona traicionera, esta persona es una víbora, esto es una persona en la que no se puede confiar, es una persona que te puede engañar con facilidad. Es una persona que puede regresar de tu pasado, es una persona que viene de tu pasado para querer hacer lo mismo. Mucho cuidado en tomar una mala decisión, porque te voy a decir algo, si te equivocas, tu relación que estás se termina, se acaba totalmente. En esta carta habla mucho de problemas, te sientes bastante falta de cariño, te sientes sola, quizás eres una persona que fuiste adoptada o no has recibido el amor, el cariño que se debe recibir de un padre o de una madre. Aquí hay una persona que fue maltratada, habla de violación, esta carta habla de maltrato, de abusos, esta carta habla donde la persona ha pasado por muchas complicaciones en su vida, donde las personas no entienden cómo poder salir adelante o cómo poder salvar o sanar el alma, el corazón de esta persona. Te sientes afligida, sientes que te sientes inoportuna o sientes que hay una persona que es inoportuna, Géminis, o inoportuno, que ella pudo haber tomado esa decisión, pero simplemente no decidió por ti y decidió por alguien más. Y ahora que tú estás en una relación, ahora que tú estás bien, pues simplemente quiere venir a molestar, quiere venir a hacer daño y no creo que se lo vayas a permitir. Vamos a ver qué más te traen las cartas, las cartas, perdón, dicen necesitas ayuda, Géminis, necesitas buscar una ayuda, necesitas buscar comprensión de las parejas, vienen muchos cambios a tu vida. Aquí me hablan mucho del estrés que tiene el signo de Géminis por un negocio que no está avanzando. Aquí hubo una cosa religiosa que hiciste que van a terminar los problemas y van a empezar a entrar los clientes, cosas que se desentraban. Sí, aquí habían cosas trabajadoras que empezaron a romperse ya, las talanqueras, las ataduras, ok, momentos difíciles, tiempos difíciles que se van a resolver. Aquí hay una persona que se siente triste, hay una persona que se siente olvidado, olvidada, hay una persona que siente que la han defraudado o lo han defraudado bastante, hay una persona que está en guardia, que está en guerra, hay una persona que viene luchando unos papeles porque lo dejaron en la calle, se lo quitaron todo y está como en un letigio, puede ser con el gobierno, aquí puede ser con una compañía grande también, puede ser una demanda. Me hablan mucho de un comienzo, un final. Géminis, te veo caminando, te veo yéndote sin mirar para atrás, te veo en una relación muy estable porque es hora de seguir con tu vida, es hora de dejar atrás el pasado y lo que te ha beneficiado, déjalo, pero lo que te ha perjudicado, sácalo. Dicen, no es el momento de mirar atrás, no es el momento del pasado, para nada, creo que si Géminis quiere triunfar como lo está haciendo, quiere montar su negocio, quiere salir adelante, tiene que borrar, tiene que sacarse ese peso del pasado, tiene que cerrar ese ciclo para que puedas triunfar. Es una persona que se fue de tu vida sin mirar para atrás y que ahora está detrás de ti. Ahora quiere regresar contigo, esta persona se puede poner en contacto contigo en cualquier momentito. Esto es una persona de signos de tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Aquí me hablan mucho de un viaje, me hablan mucho esta carta de viaje pero con éxito, viajes de negocio. Aquí hay una persona alrededor tuya que va a viajar o eres tú, esta persona va con mucho sueño. Aquí habla de mudanza, esta persona está pensado en mudarse, en cambiarse, en tener una casa más linda. Estas personas están pensando en la pareja, en toma de decisiones, están pensando en tomar una gran decisión en su vida. Aquí hay personas que voltean para el otro lado para hacerse lo que no vieron. Hay personas traicioneras, hay personas ladronas, hay personas que te roban, hay personas que necesitan un guía, necesitan ayuda de un espíritu, de un ángel de la guarda, necesitan fe, necesitan esperanza y se necesita caridad. Géminis, vienen buenas noticias, vienen sorpresas a tu vida, algo te sorprende, algo que llega con mucha abundancia, mucha felicidad, hay éxito en la vida tuya, Géminis. Estás en uno de los mejores momentos de tu vida, ten confianza en ti mismo, disfruta lo que tienes y saca lo que te está hiriendo y te está haciendo daño, Géminis. Aquí venimos con familia, reunificación de familia, festejo, ok, van a reunir la familia, va a haber un buen humor, van a platicar, conversar de viejos tiempos, se van a recordar del pasado. Aquí habla de tener un momento feliz, de tener momentos, verdad, que verdaderamente te agraden, que te gusten. Habla también del amor a primera vista, habla de un nuevo comienzo, de un nuevo terreno, de una nueva casa, habla de proyectos, me habla de signos de cambio. Cánceres, copium y piscis, personas que se pueden meter en una relación. Aquí me habla mucho de sueños, ilusiones que estás teniendo. Dice, este amor a primera vista, tú cuando vistes a esta persona o cuando vistes este negocio, te gustó, fue algo que te llamó la atención, fue algo que te encantó, ok. Dice que aquí la persona tiene que tener mucha sinceridad con la pareja. Géminis, dice, tu mayor error es mentirle a la persona que duerme contigo, dice la luz de mi espíritu, porque esta persona todo lo adivina, se lo dicen todo, es increíble. Ok, mucho cuidado porque tienes miedo a perder a esta persona, cometas el error de tu vida y es no hablar, es no decir y mantener tu boca callada. Aquí me habla mucho de una casa, me habla mucho de un terreno, me habla mucho de éxito, me habla mucho de que sabes lo que quieres, me habla mucho que te estás esforzando y trabajando mucho por salir adelante. Este me habla mucho de sacrificio que estás haciendo para que una relación funcionara. Aquí habla de una persona que te abandona, que se va, que se aleja, habla de que tú ganas la guerra pero no te sientes satisfecho con lo que ganaste. Te quitaste la venda de los ojos, Géminis, y te diste cuenta que la relación que estás, o la relación que estás por comenzar, o la decisión que estás por tomar, es la mejor para ti. Ok, mucho cuidado porque es posible que Géminis se dé cuenta cuando ya haya perdido a esta persona. Aquí me habla de una tercera persona que viene con mucho arrepentimiento y lamentación para meterse en tu relación. Te sientes a veces atrapado por un sentimiento, a veces tu vida se desborona o tu relación se está desboronando. Ok, por una tercera persona que viene creando cizaña, viene enamorando a tu pareja, que hay amarre de brujería para que esta persona se vaya de tu vida y no te valore, para que te ofenda, para que te diga cosas malas, para que te sientas mal. Aquí hay fuerza, tienes que tener mucha fuerza. Si quieres salvar esa relación, tienes que tener mucha fuerza porque hay muchas cosas religiosas. Hay una persona que quiere recuperar el amor de esta pareja tuya, ok, va a tratar de crear problemas, va a tratar de crear cizañas, mentiras, fraudes, engaños, pleitos, discusiones. Cuidado, brujería, haga orden del día. Vamos a ver en la pareja cómo te está yendo, Géminis, cómo está tu relación de pareja. Ay, Dios mío, se me cayeron las dos cartas. Vamos a leer estas dos cartas. En la relación de pareja, creo que te sientes un poco triste, creo que las cosas no están yendo como tú quieres o no están marchando bien. Esta persona ha cambiado mucho contigo. Dice, necesitas un tiempo para estar, para volver a ser, para volver a empezar y para volver a revivir el amor que esta persona sentía por ti. Aquí me habla mucho de que la persona quiere estar bien económicamente, de que te sientas segura de lo que sientes. Quieres recibir un dinero. Pero aquí la persona gana mucho, no puede ser en una herencia. Vienes ganando, vienes con éxito, vienes con triunfo, vienes venciendo, vienes arrasando, Géminis, con respecto a una relación. Aquí hay premio mayor de la lotería. Aquí, no sé si la lotería es acá, es la persona con la que estás en estos momentos, porque tiene buen corazón, porque te ha ayudado a tener un negocio, porque te ha ayudado a salir adelante. Mucho cuidado, porque esta persona te ha brindado riqueza, te ha brindado oportunidades en tu vida. Cuídate mucho, Géminis. Guarda dinero, no lo gastes todo. Porque recuérdate que la vida es una balanza. Tienes mucho pensamiento, piensas mucho en alguien, tienes miedo de perder a esta persona. Ok, de perder. Aquí habla de un compromiso, habla de éxito, habla de cosas financieras, un matrimonio que se acerca, muy duradero, una persona estable. Te veo con mucha prosperidad, luchando mucho por este matrimonio y por la estabilidad. No vas a dejar que nadie te quite eso. Ok, habla de sueño, de crear una familia, habla de llegar a una herencia, alegría y placer. Tú quieres recuperar algo que te dejó una mamá, un papá, una familia, algo que te deben de dinero. Es posible que lo puedas recuperar en un futuro, es posible. Dice que hay muchas puertas que se te van a abrir, Géminis. Debes de abrir todas las puertas, debes de ver qué está detrás de la puerta. Piensa bien, no partas por la primera, no te desesperes. La persona en esta carta tiene tantas propuestas que no debe de actuar a lo loco, ok. Esta persona debe de pensar bien qué va a hacer. Principalmente creo que Géminis quiere sentir el amor de esta persona. Creo que si tú sientes el amor de esta persona, creo que cuando tú haces el exceso con esta persona, haces el amor, te lleva a otro nivel. Hay una felicidad, hay una dicha, hay una pasión, ok. Le das gracias a veces a Diosito por tener a esta persona a tu lado. Aquí me habla de personas que se aman, me habla de familia, me habla de justicia divina. Me habla de que estás teniendo cosas que nunca habías tenido, como esa estabilidad. Me habla también que el deseo sexual que estás sintiendo ahora mismo, Géminis, es el que seduce la relación, ok. Aquí el sexo cambia la vida de la persona, te da mucha alegría. Tú quieres saber, Géminis, si tú eres feliz, lo vas a saber de una sola manera y va a ser de esta. Cuando tú terminas de tener relaciones sexuales con tu pareja al otro día, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes contenta con deseo de más? ¿Te sientes realizada? ¿Te sientes como que eres la mujer más feliz del mundo o el hombre más feliz del mundo? Déjame decirte que estás enamorado y que estás siendo correspondida. Ahora, si tú te sientes con desdicha cuando tú terminas de hacer el amor con esta persona, te sientes como que algo te falta, sientes como una preocupación, una duda, estás en la relación totalmente equivocada. Vamos a ver en tu futuro, Géminis, qué te trae el futuro para ti y qué quieren las cartas decirte para tu futuro. Recuérdate que esto es un mensaje, recuérdate siempre, Géminis, que estas tiradas salen semanales, pero que Madrina Yemayá se va a llevar por 16 días de trabajo. Así que, para que no se me desesperen, lo estoy diciendo en todos los videos para que sepan por qué Madrina Yemayá se va a demorar un poquito. Géminis, en un futuro te veo líder, te veo creciéndote, te veo jefe, sí señor. ¿Tienes mucho miedo que un signo de agua, que puede ser cáncer, venga a destruir tu relación, venga a acabar con tu estabilidad? Puede ser cáncer, puede ser capricornio, puede ser escorpión, libra. Recuérdate siempre que tú vas a estar armando de tu vida en un futuro, Géminis. Tú vas a tomar la última decisión, el haz bajo la manga lo tienes tú. Tú eres una persona leal, eres una persona independiente, eres una persona que verdaderamente, a ti no te gusta que digan, ahí va la mujer del patrón. No señor. A ti te gusta que digan, ahí va la patrona, la que manda, el patrón, el que tiene el dinero. Pero te gustan las personas leales. Te gusta ganar bien, te gustan las noticias inesperadas, te gustan los regalos, te gustan las prendas, te gusta la cortesía de la pareja, te gusta sentirte amada. Aquí la persona tiene mucho poder, muchísimo poder. Aquí la persona sabe lo que quiere, aquí la persona va a ser justa. Aquí la persona la observan, la vigilan. Mucho cuidado porque te están vigilando, Géminis. Aquí te sientes en ocasiones, te da por arrepentirte, te da por rechazar ofertas de trabajo, te da por perder las oportunidades. No sé por qué tomas tantas malas decisiones, te equivocas. Aquí la persona se sienta, aquí la persona no quiere o no piensa en cosas positivas, siempre piensa en lo malo. Aquí la persona se siente deprimida, estás aburrida, Piscis, perdón, Géminis. Siente mucha, como que extraño mucho a alguien. A veces tiene mucha, como que te sientes frustrada. ¿Por qué tienes tanto cansancio encima de tus hombros? ¿Por qué sientes tanta friandad en el estómago? ¿Por qué piensas tanto? Tú sueñas mucho, Géminis. Y sueñas despierto. A ti te gusta fantasear. Y lo haces constantemente. Definitivamente a ti no va a haber nada que te detenga, Géminis. Tú vas hacia adelante. Tu historia está segura en un futuro. Te veo creciéndote, te veo teniendo negocios, te veo feliz con tu pareja, te veo superándote, te veo quitando todo tipo de problemas, de taranquera, de obstáculos que te están poniendo o te quieren poner. Totalmente veo a una persona con muchísima fuerza. Veo a una persona que se quiere comer el mundo. Veo a una persona que tiene muchísima disciplina en su guía, en lo que tiene que hacer, en sus señales que se tiene que dirigir, guiándose mucho por su guía, por sus muertos, por su ángel de la guarda, dejándose guiar por lo espiritual. Hay mucha voluntad, hay mucho control, Géminis, en ti. Sí, señor. Aquí habla mucho de trabajo, habla mucho también de concentración en la persona. Y esta otra carta que tengo aquí para ti, me habla de embarazo, me habla de maternidad, me habla de una persona vecino de Tauro o un niño que va a nacer de este signo, me habla mucho de la crianza que estás teniendo por esta persona, me habla mucho de la belleza, de la femenilidad. Tú eres una persona femenina. ¡Ella! Te sale natural. Eres una persona que te gusta vivir en armonía, en felicidad, no te gustan los problemas, le huyes a los problemas. Te llegó el momento de elegir. ¡Alla! Hay dos caminos, Géminis. Tienes que tomar entre dos opciones una decisión. Tienes que empezar a pensar qué vas a hacer. Tienes muchas cosas en tus manos, pero estás mirando más allá y piensas que más allá está mejor que lo que tú tienes en tus manos. Hay inquietud. Va a empezar a haber un poco de desapego porque estás empezando a ver más allá de lo que tienes. ¿Estás pensando en ser infiel o quieres ser infiel o hay alguien que se puede meter en la relación, Géminis? ¡Cuidado! Porque si tú eres infiel, lo que viene a tu vida es traición, es llanto, tristeza, alejamiento, ausencia, división, es soledad, es separación, es angustia. La persona que llora porque no ha podido caer embarazada, porque tiene su vientre amarrado, porque necesita hacer cosas religiosas. Aquí habla mucho de problemas de depresión, habla mucho de llanto, habla mucho de misericordia, habla mucho de confusiones, habla mucho de agarrar un camino, habla mucho de las cosas que estás perdiendo, habla mucho que destruiste tu vida, habla mucho de que puedes perder la salud, de que puedes discutir, de que puedes pelear, de que puedes ser mal visto, habla mucho de desilusiones. ¿Ok? Cuidado con equivocarte. Tienes una vida perfecta. No la tires por la borda porque te puedes arrepentir o lo puedes lamentar. Vamos a ver para las personas separadas, que no le hicimos, para las personas que se están separando, ¿qué pasa, verdad, en su vida? Géminis en una separación, en un divorcio, Géminis soltero, Géminis en una vida de soltería, Géminis solo, Géminis con propósitos diferentes, con cambios en su vida. Géminis, definitivamente aquí hay algo que te está empujando. Estás teniendo un deseo muy fuerte, tú que estás soltero, te estás volviendo impaciente porque hay muchos cambios, estás pasando muchos cambios, muchos espíritus que te están ayudando a pasar o a hacer esta transición que necesitas. Aquí habla mucho de la necesidad que sientes, esa impaciencia que no te deja dormir, que no te deja estar tranquilo. Si sientes un deseo de ver a esta persona, de besarla, de abrazarla, de quererla, hay alguien que llega a tu vida dándote una alegría. Géminis, creo que puedes encontrar el amor de tu vida, dale la oportunidad a esa persona para que puedan reconciliarse, para que puedan tener amor, alegría. Abre las puertas de tu corazón, Géminis. Aquí habla mucho de que la economía y la familia van a tener mucha alegría debido a este cambio de humor que va a tener el signo de Géminis. Habla de reconciliación, habla de pareja estable, habla de felicidad en una persona soltera. Así que habla de conclusiones. Géminis, cuídate, salen todas las cartas embarazo. Puedes caer embarazada en cualquier momento. ¿Ok? Y si estás intentando caer embarazada o intentaste por mucho tiempo y no pudiste, estás siendo trabajada. Necesita haber un rompimiento de esa obra que se hizo para que usted pueda encontrar eso que tanto necesita. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que viene de lo infinito para todo lo malo vencer. Si a tu puerta llega un ser implorando caridad, ay, no se la negues, hermano, porque Dios te lo pagará. Sí, sé. Aquí la persona empieza a permitir que alguien llegue a tu corazón, Géminis. Aquí la persona empieza a permitirse la alegría, la felicidad, la oportunidad. Tú que estás soltero, vas a quitar todo este bloqueo, toda esta línea, todo este alejamiento que has tenido del amor. creo que vas a empezar a darte una oportunidad que es bueno por ti. Vas a empezar a sentir satisfacción porque todo está perfecto. Perfecto. Todo es perfecto. Sí, señor. Trabajas mucho para lograr el éxito. Trabajas mucho, para que esta persona te preste atención, trabajas mucho, para que esta persona te mire, te vea. Aquí hay una persona que tiene pareja, hay una persona que te gusta. Hablas mucho también de los sacrificios que estás haciendo, de lo hábil que eres para tu trabajo, para lo que te gusta hacer. Hablas mucho tu trabajo, de ti. Eres una persona muy eres una persona que te esfuerzas para lograr lo que quieres. Eres una persona brillante en lo que haces. Eres una persona que definitivamente que si tú te propones tener una relación, trabajar, una relación estable, ser amoroso, lo que es difícil es conquistar el corazón de Geminis. Cuando la persona conquista ese corazoncito que se hace una piedra y lo logra hacer un corazón y entrar en su corazón, pues, wow, Geminis. Logras muchas cosas. Sí, señor. Esa persona puede lograr muchas cosas en ti. Recuérdense siempre de suscribirse al canal, de compartir el video, de no olvidarse de que voy a estar de viaje por 15 días, que no se desesperen, que Madrina Yema ya viene con muchísimo poder para ustedes, viene más fuerte que nunca y viene con muchísimos cambios. Ahora, te invito a que mires el video, que lo compartas, que te suscribas y que le dejes tu like. los quiero. Los quiero.